Tengo tu amor para mí Solo aviéntate y sígueme así Y yo te encontré hermosa y dulce Nunca pensé que tú estuvieras hecha para mí Éramos niños enamorados Sin saber lo que era Esta vez nunca te dejaré Amor besémonos Solo tengo tu amor Y en tus ojos el mío está Baby, ay, bailo en la oscuridad Contigo en mis brazos Descalzo en la hierba Con nuestra canción favorita Cuando vi que estabas mal Únicamente yo pensé Te ves perfecta esta noche Yo te encontré más fuerte que cualquiera Los mismos sueños de algún día De un mismo hogar Encontré amor Para confiarle en mis secretos Tener amor, tener bebés, una familia Aún somos niños enamorados Sin saber lo que era Que esta vez que tú estuvieras hecha para mí Que esta vez nunca te dejaré Amor, besémonos Amor besémonos Solo tengo tu amor Y en tus ojos el mío está Baby, ay, bailo en la oscuridad Contigo en la oscuridad Contigo en mis brazos Descalzo en la hierba Con nuestra canción favorita Cuando vi que estabas mal Únicamente yo pensé Te ves perfecta esta noche Baby, ay, bailo en la oscuridad Contigo en mis brazos Descalzo en la hierba Con nuestra canción favorita Cuando vi que estabas mal Únicamente yo pensé Te ves perfecta Eres perfecta Tú eres mi amor 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 Tú eres mi amor